Música Hola amigos y amigas de Napa Ahora nos encontramos en Chincha Lugar en la que la Escuela de Ciudadanía Está organizando su email Encuentro e Intercambio de Experiencias ¿Quieres saber más? Síguenos Música Música Arriba es, arriba es, arriba es Lo que he aprendido es de nuestros valores Que nosotros debemos valorarnos como somos Para tener más amigos, conocer más de sus derechos Estoy contenta porque creo que sí se cumplió con los objetivos específicos He visto que se ha generado debate Ha habido participación activa de los chicos Eso me ha encantado Y sobre todo trabajar con temas de infancia y adolescencia Música Lo más interesante fue conocer a muchas personas Y también conocer sus experiencias En las que han vivido en cada uno de sus departamentos, regiones A mí me gustó lo máximo cuando todos se presentaron Y nos mostraban cómo lograron hacer Para que ganen, por ejemplo, liderar Fundándose todos un grupo para formar Inogui, que eran las delincuencias A Shandi Seamos protegiendo Seamos a los afroperuanos Porque antes existían discriminaciones Ante los afroperuanos La mayoría de ideas es para la ciudad Para mi comunidad Para las personas Para la mejora de los jóvenes La mejora de los padres De la familia Están dando charlas para la autoestima Para el liderazgo Hacen proyectos para el medio ambiente La salud O sea, todas esas ideas son para la comunidad Para una mejora de un distrito Me encanta Música O sea, me encanta esa idea Yo me voy con esa idea De que aún hay jóvenes Que quieren seguir cambiando Que quieren seguir mejorando Esa idea yo me la llevo Música Música Música